La llevo, la llevo, dale Bufuete, bufuele, bufuele Dale, dale, dale Dale, Camito, dale, bujá Un poco, un poco, un poco, dale 30 segundos Dale, chulé, bujalo, dale Dale, dale, dale Aviso cuando no entiende Un poco, un poco, dale, dale Saco aire, saco aire Vamos, Camito, un poco, dale Dale, eso, Camito, ahí Último, último, 30 30 segundos, termino, dale Dale, 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 empujalo Dale, amigo, no es el que te mete Dale, 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 dale Empujo, empujo, empujo 15, dale, termino Vamos, vamos, vamos 10 segundos 9, 8, 7 10, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Esto!